Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Fomos convocados por el Clujo de Acampana para hacer la parte logística de lo que es repartición de donaciones. Se están recibiendo donaciones en el Clujo de Acampana por calle Chiclana durante todo el día. Juguetes, lo que es alimentos, leche, cacao, esas cosas, que van a ser repartidas a los comedores y lugares más necesitados de la ciudad con motivo del festejo del Día del Niño. Seguimos trabajando en conjunto, ya fuimos convocados, esta es la segunda vez que somos convocados. Se hizo la campaña de frío y ahora hacemos la campaña por la sonrisa de un niño. Tiempo hay hasta el sábado 17, inclusive. Y ya después, ya se hace lo que es, digamos, nosotros la parte que cumplimos es partes iguales para todos. Según las donaciones que hayan, partes iguales para todos. Y ahí se comienza a repartir en Chaleón. Nosotros tenemos un listado de lugares necesitados, comedores. Y bueno, siempre colaboramos con ellos y una vez más vamos a poder colaborar. Van a ir payasos, se van a hacer juegos de quermés en los lugares que llevemos las donaciones. Pasar un lindo momento, así sea una hora, dos horas, para ellos es algo hermoso y a nosotros nos llena el corazón. Es parte de la función que tenemos como miembro de Cruz Roja. En sí se necesita todo tipo de alimento. Por lo que es el Día del Niño, nosotros tenemos pensado leche y chocolatada para hacer una chocolatada cuando llevemos las donaciones. Pero en sí, hoy en día se necesita todo tipo de alimento no perecedero. ¡Gracias!